Hola, Yuli. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo? Sí, los estudios, el policlínico. Ah, es bien, todo bien. Me alegro. ¿Has conseguido trabajo? ¿Estás con tiempo? Termino bien cansadita, pero a veces consigo cachuelitos por indoinyectables o cuidando a personas mayores por horas. Qué bueno. ¿Qué tal con tus nuevos amigos? ¿Nuevos amigos? Sí, el otro día te vi salir de tu casa con una amiga un poco apurada. Ah, Dolores, sí. La conocí en el policlínico. ¿Dolores? Y... ¿Nadie más? Lo digo porque el otro día vi a un patita. ¿Un patita? Sí, un patita. ¿Me estás despiando? ¿Qué? No, no. Eh, Julie, por favor. Vivo al frente. Sí, seguro es Benjamín. Lo conocí en la discoteca. ¿Benjamín? Ah, con razón se me hacía conocido. Sí, pues. Nos vemos. Julie, ¿no te parece pronto invitarlo a tu casa? ¿Perdón? Digo, puede ser peligroso, ¿no? ¿Peligroso por qué? Porque no sabes muy bien quién es ni sus intenciones. Porque no sé quién es ni sus intenciones. Lo estoy conociendo. Además, no lo invité a mi casa. Solamente lo recibí en la portita. ¿Cómo debe ser? Sí, para la primera visita. Nos vemos. ¿Y te gusta? ¿Ah? Digo, si te gusta. Como personas, buena gente. Ah, sí, sí, me parece que sí. Me alegro. Igual siempre con cuidado, ¿no, Julie? Ajá, sí. Ah, me tengo que ir al policlínico. Si quieres te acompaño. Ah, eh... Es que me acabo de acordar que dejé algo adentro, así que... Chaucito. Chau. ¿Qué fue eso? Si no fuera el joven Cristóbal, diría que estaba... celoso. Ay, ya... Julie, no te hagas historias en la cabeza. No seas sopa. Julie. Ah, tía. ¿Vas a salir otra vez? Sí, tengo turno en el policlínico. Deja que te prepara algo de comer. Ya está bien, me voy a lavar las manos. Bueno. ¿Qué fue eso? Ay, Joel, se había quedado dormido, pero... se acaba de despertar. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Patty terminó con él. Ay, no. Ay, está destrozado. Pero, pero si está aprendiendo a cocinar, a planchar, a limpiar el baño. Haciendo todo su esfuerzo, pero bueno, parece que la tía Maruja le bajó el dedo y Patty no quiso darle la contra. ¿Qué cosa? Es que esa señora tiene mucha influencia. Pero, ¿tanto para destruir ese amor tan bonito? ¡Pate! Ay, pobrecito mi primo. Pobre mi hijo, pobre mis hijos. Es tu culpa, Charo. Le has heredado tu mala suerte en el amor. Ay, no hay un día. Bueno, ni siquiera Coqui era el indicado. Ay, sí, pues, ¿no? Ay, qué mala suerte. Es que escuché unos aullidos que no podían ser humanos. Estaba muy mortificado. Es el dolor el que lo hace emitir esos alaridos. Ay, pobre tu hijo. Yo sé que en el pasado no se portó muy bien con mi señorita Cayetana, pero nadie merece sufrir así por amor. Le acabo de dar una manzanillita. Seguro que eso lo va a calmar. Entonces es una crisis nerviosa. Así es. Bueno, si necesitas algo, estoy al frente. Muchas gracias, Claudio. Permiso, Charito. Ay, Dios, mi hijo. Bueno, espero que la manzanillita concentrada con agüita de azar que le acabo de dar lo haga dormir un rato. ¡El Claudios! Ay, es joven. Sí, ya sé, ya. Yo sé todo lo que pasa en la Nueva Loma. Ya, vuelta. Tiene una crisis nerviosa. Porque la Patty lo dejó por recomendación de su tía Lamarujas. Ay, yo sé lo que es sufrir por amor. Mira cómo tiemblo. Ay, mira cómo mi cuerpo se estremece, por Dios. Ya, pero anda, estremecete más allá, por favor, ¿ya? Ay, ¿quién está...? ¿Pero quién está pensando en ti, vigilante igualado? Va, además, mis gustos son más refinados. Adiós. Ay, qué güey, oye. Bien, ¿qué te haces? Ah, avanza, avanza nomás, oye. Es Joel. Su mamá me dijo que tuvo una crisis nerviosa, pero ya el vigilante me contó la verdad. ¿Qué? De los gritos desgarradores se crispan el alma. ¿Ah? Del ahogo terrible de dolor emocional. Claudio, no te estoy entendiendo. Ahí lo tiene. Ni cuenta. Para ser artista tiene muy poca sensibilidad. Al parecer Joel tenía una novia, pero ella lo dejó. Oye, a ver, quédate. ¿Cómo? Quédate, me gusta cómo te cae la luz. ¿Es mi brillo natural? ¿Eres un ser de luz? Lo obvio no se pregunta. ¿Ahí está bien? Oye, me mandaste un mensaje. ¿Qué fue? Hace tres horas. Ay, estaba en el cine. ¿Sola? No, con Remo. ¿Están en algo? ¿Qué? ¿Desde cuándo era el cine estar en algo? No te hagas. Hace rato que están en llamaditas, saliditas. Ay, Cris, no inventes. Estamos trabajando juntos en la barra del Francesco. Nada más. Alicia. Cristóbal, estás grande, madura. ¿Quieres? Bueno, te dije que vengas apenas llegarás. Porque me preocupa Yuli. Yuli, ¿qué pasó? Yo lo veo regia desde el día de la discoteca. Me has hecho muy bien salir de esta casa. ¿Te parece? No sé, yo la veo con aires de superada. ¿Quién has que ver? Qué random tu comentario. Cero random. ¿No la viste como conoció un pata en la discoteca y le dio su dirección así de la nada? ¿Cómo sabes? Porque los vi. Cris, ¿estás espiando a Yuli? No estoy espiando a Yuli. Viva al frente, nada más. Oye, no seas loco. Déjala vivir. Ale, ¿en serio no te parece peligroso que le pases su dirección a un pata que recién has conocido? No, más peligroso. Me parece que te importe tanto la vida social de Yuli. No me importa la vida social de Yuli. Solamente que el pata no me cuadra, nada más. ¡Pejor! Mira, remo está abajo. Vamos a tomar una cava y picar unos quesos. ¿Te unes? Remo está abajo. Ah, la Cristobal madura. ¿Quieres? ¡La Cricripi, tío Montalbán! ¡La remo de Chescocha! ¡Mi hueco! ¡Mi hueco! Dios, qué desagradable. Estoy abajo. Así que fueron al cine. Sí, a ver Oppenheimer. Buenas, hermano. ¿Y qué tal con Ale? Bien. Lento, pero seguro. Yo sé que eres lento. La veo más animada. Sí, o sea, se queda pensativo a veces, ¿no? Pero ahí digo algo que le hace reír y se distrae. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro. Ah, sí. Voy para preparar los vinos. Dale. Ya te veo, pues. Dale. Igual, cuidado, que es mi hermana, ¿eh? Ay, y tú, mi cricri. Anda para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!